Señor Alcalde Municipal, don Reyes Patán, Vice-Ministro y oficiales que lo acompañan en esta tarde, compañeros de la Comisión de Seguridad Municipal, de la misma manera, en esta tarde serán juramentadas las diferentes comunidades, como también los cantones que conforman nuestro querido pueblo de Patsún. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas en este acto trascendental. Un acto en la cual nos conlleva a servir, a proteger, a cuidar a la población patsunera. Sintámonos parte del desarrollo, sintámonos como personas muy colaboradoras para el bienestar de todo lo que es Patsún. Seguramente tomaron una decisión de ver un poco más allá de la realidad que se vive actualmente acá en Patsún. vivimos en una situación muy difícil, pero gracias por atender ese llamado que se les hizo a las diferentes comunidades que conforman nuestro querido pueblo de Patsún. Señor, aquí están con nosotros, formaron parte desde el momento que usted dijo un sí, gracias a cada uno de ustedes. porque no todos, no todos tenemos esa visión, esa convicción de servir a la población patsunera sin reconocimiento alguno, no es cualquier persona que asume ese compromiso, esa responsabilidad. gracias a cada uno de ustedes, esperamos en Dios y en cada uno de ustedes para que ustedes sean parte de formar, orientar, de inculcar a las demás personas que debemos de contribuir, que debemos de colaborar para que Patsún esté en una vivencia armónica, en una vivencia de paz. eso es lo que anhelamos todos, queremos que nuestros hijos e hijas estén de la mejor manera. gracias también a las autoridades competentes que han tenido esa buena voluntad y que tienen la buena voluntad de seguir con el proceso de orientarnos, de formarnos para poder hacer las cosas como debe de ser. gracias al viceministro que en esta tarde se encuentra con nosotros nosotros nos sentimos muy orgullosos por ser parte de este trabajo porque también de extenderle una invitación él tiene mucho que hacer, pero a Patsún dijo un sí aquí está con nosotros, el apoyo de ellos está con nosotros así es de que en esta tarde pues vamos a ser parte de una comisión muy importante quizás más de alguien va a formular ese concepto si estoy en esta comisión a cambio de, a cambio de mucha bendición hay una frase que dice, la gente siempre menciona por lo que recibe es una suerte, no es así sino más bien la perseverancia de cada uno de nosotros de hacer las cosas como debe de ser uno recibe la bendición de Dios la bendición de Dios, ahí está en la familia y si está en la familia podemos inculcar a los demás que si se puede hacer el cambio bienvenidos y bienvenidas en esta tarde gracias